Bienvenidos a Newswatch. Soy Catalina Lotz con sus tiempos despiertos. Para viernes, esperas despertarse a unas frías 31 grados que parecen como 25. Va a estar una posibilidad 30% de nieve con la salida del sol a las 7.10 de la mañana. Vecida una chaqueta y quédese caliente. Volvamos a la mesa con Cambry y Justin para el cuadro del niño. Este cuadro es de Kyler Webb de St. Andrews preescolar tiene 5 años. Este cuadro mira el sol, la nieve, encima de la hierba es muy bonita. Me gustan la nieve y el sol juntos. Muy bien Kyler. Gracias para ver esta edición de Newswatch. Tiene consejos o comentarios, enviamos un correo electrónico a newswatchacwu.edu. Que nos sigan a Twitter y Facebook, busca Newswatch en la red. Tener una buena noche el Valle de Quítitas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!